¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estimado, fuiste elegido. Cuéntanos tu trayectoria acá en Clinide. Veo que eres uno de los jugadores más jóvenes e incluso nuevos del equipo. Sí, desde hace tiempo vengo jugando con, mejor dicho, con el equipo Clinide. Lo conocí al profesor Doctor, Doctor Lara, es de la selección ecuatoriana y él me dio la oportunidad para estar aquí. ¿Cómo te sientes de haber marcado ese golazo? Siendo joven, delgado, un poquito bajo, sin embargo, sobresaliste y fuiste la figura. ¿Cómo te sientes por haber logrado ese tanto? Me siento muy feliz y le doy gracias a Dios, gracias al Doctor por la oportunidad que me da y por los que me están viendo también. Le doy gracias también a mi señora que me acompañó con mi hijo y dedicado para ella y para el club. Muy bien, él fue la figura Gatorade del partido.